¡Judas Patas Peludas! ¡Se comen las mameras crudas! ¡Cuit la Life! Presenta ¡Judas Patas Peludas! ¡Judas Patas Peludas! ¡Y el sapucae bien arriba, que se escuche bien fuerte! ¡Judas Patas Peludas! ¡Judas Patas Peludas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Judas Patas Peludas! 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 ¡Y el sapucae bien arriba, que se escuche bien fuerte! ¡Judas Patas Peludas! 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 ¡Se comen las memeras crudas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!